Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos una vez más a mi canal de YouTube. Voy a sacar un momento en esta tarde para enseñarles a aquellas consultoras nuevas cómo ir conociendo su página de negocios de Paparazzi Accessories, ¿ok? Esta es la página, el website que Paparazzi Accessories te da gratuitamente. Inmediatamente tú compras tu primer kit. No importa el kit que sea, automáticamente tienes tu página de internet o tu tiendita, como yo la llamo, gratis, ¿ok? Así que voy a poner, voy a virar la pantalla para el otro lado para enseñarles en la computadora cómo se pueden familiarizar con esta tiendita de internet, ¿ok? Como tú puedes notar aquí, cuando tú entras a paparazziaccessories.com esto es lo primero que te sale, ¿verdad? Pero vamos a esta parte de aquí arriba donde dice Login y entonces ahí, si eres una consultora nueva, vas a entonces a crear un username, pero en este caso tu username es tu número de consultora, ¿ok? En mi caso es este que está aquí, 151621, es mi username, mi número de consultora y el password, tú vas a crear un password para esta cuenta, ¿ok? Inmediatamente que tú crees el password, vamos a darle aquí a Sign In y va a aparecer esto que tú estás viendo en toda, en esta página. Lo primero que vas a hacer es download o bajar una foto que tú quieras que aparezca aquí en tu perfil, una foto que sea de tu carita completa, sin ningún tipo de logo, sin ningún tipo de, por ejemplo, animalitos que los queremos mucho, no podemos poner florecitas o algo por ahí, sino que tenemos que tener una foto de nuestra carita que se vea limpia y obviamente, ¿verdad? Que estemos utilizando los accesorios de paparazzi. Como tú puedes notar, aquí en esta partecita derecha está tu número de teléfono, está tu email, el número de consultora. Si nosotros queremos hacer una orden, por ejemplo, ves aquí a esta mano derecha que aparece que dice Shop, dice My Back Office, My Profile Picture y por ahí en adelante siguen saliendo diferentes pestañas, por decirlo así. Si tú quieres poner una orden, por ejemplo, vamos aquí a donde dice Shop y automáticamente ves que está aquí downloading todos los productos que están disponibles en la página de internet, ¿ok? Entonces vemos ahí que está cargando. Cuando tú vayas a, le dejas ese botón que dice Shop, vamos, ves que te aparece aquí dos opciones. Dice List y dice Grid. List te va a aparecer los artículos en más detalle y menos artículos por página. Pero si le das aquí a donde dice Grid, te van a aparecer los artículos más resumidos en tamaño y te van a aparecer más productos, más productos por página, por decirlo así. Aquí estamos viendo que está downloading. Vamos a ver si... Aquí está como puedes ver que dice color, todos los colores. Y entonces, o si quieres buscar algo de un color específico, pues entonces están aquí por colores. Negro, el color loro, azul, silver, copper y así por el estilo. Te está tomando su tiempo ahí para download. Vamos a ver cómo, qué pasa. Tenemos que ser bien pacientes con esto. Déjame irme aquí arriba, donde dice Shop, en la parte de arriba. A ver si de alguna manera esto quizás avanza un poquito más, pero parece que no. Déjame salir otra vez. A ver si... Le doy Sign Out y vuelvo y entro. A ver si entonces... A ver si se queda igual de lenta o avanza un poquito más. Vamos a ver. Shop nuevamente. Aquí estamos otra vez en lo mismo. Hoy no es mi día, por decirlo así, pero ahí vamos. Vamos a seguir averiguando por aquí. Ok, estamos en Shop. Vamos a darle break a eso, a que eso... Download. Vamos a irnos a otra parte. Home es tu página principal. Lo que van a ver las personas o tus clientes cuando entren a tu página. ¿Ves? Aquí en la mano izquierda está tu foto con tu nombre y tu historia. Donde dice My Story, ahí tú puedes anotar qué te llevó a ti a enamorarte, por decirlo así, de paparazzi accessories. Tu historia, por qué decidiste emprender el negocio, si fue por cuestión de economía, si fue simplemente porque querías hacer algo diferente. Pues tú eso lo puedes anotar aquí en tu historia. Entonces, vamos a ver si podemos entrar a Shop nuevamente. Que parece que no quiere... hoy no quiere funcionar esto. Pero vamos a ver otra cosa. About Paris Opportunities. Si nos vamos aquí a Opportunities, habla... Oh, mira, ahí está bajando poco a poco. Vamos a ver, vamos a darle un chispito más a ver si ella quiere funcionar. Cuando dice All Aquí, estamos en toda la mercancía. Yo puse aquí Grid para que salga toda la mercancía más reciente que ha estado, que ha entrado... Ups, me fui a la página, a la otra página. Vamos a entrar a Lechop otra vez. A ver si ahora funciona. Ok. Dios mío, qué lenta. Vamos a volver otra vez. Ahí está, por fin. Yay. Ok. Como les digo, aquí está... Fuimos a Grid. Ves que aquí arriba dice categorías. El December Fashion Fix, Paparazzi Collection, Bracelets, Brazaletes, Paparazzi Boutique y todas estas demás pestañitas. Ok. Si nos vamos a Grid, vemos más mercancía en una sola página. Pero aquí, por ejemplo, donde dice Products Per Page, vamos a coger la máxima cantidad de productos por página. Ok. Para que lo podamos ver mejor. Entonces, aquí, como marcamos aquí todos, ahí están todos los productos que son nuevos. Mira qué cosas más hermosas. Todos los días sale en inventario nuevo, de lunes a viernes. Mira qué cosa más bella este collar. Por ejemplo, vamos a ver que queremos ver cómo es este collar más en detalle. Vamos a darle ahí a la descripción del collar. Ves que tiene tres láminas aquí en la parte de abajo. Pero si nos vamos aquí arriba, lo podemos ver de manera más cerca. Mira qué cosa más hermosa. Es un lanyard. Y tiene tres niveles de cadenas. Vienen los collares de paparazzi, vienen con sus pantallitas. Le vamos a dar aquí a esta flechita, porque aquí nos va a decir cómo se ve de manera completa el accesorio, ¿ok? Y las pantallitas. Y vamos a decir que tú quieres comprar, vamos a salir de aquí, vamos a decir que tú quieres comprar este collar. Como tú puedes ver aquí abajo, te dice Retail Price. El precio de venta al que tú lo vas a vender a las personas allá afuera son cinco dólares. Pero tú como consultora solamente pagas dos dólares con setenta y cinco centavos. Cuando dice aquí volumen dos, significa que cada collar, cada pieza de paparazzi, el volumen de cada pieza son dos puntos, por decirlo así, ¿ok? Y eso se va acumulando en tu cuenta. Por cada artículo que tú vas comprando, cada uno son dos puntos. Por ejemplo, voy a añadir esto a mi carrito aquí. Yo quiero un collar de ese, vamos a suponer, ¿verdad? Voy otra vez nuevamente a la parte a donde estábamos primero originalmente. Vamos a decir que yo quiero este que está aquí. Aquí te va dando una descripción de cómo es el collar. Es un collar color brass. Este es el nombre del collar. Terra Trail Breaker. El color brass. Entonces aquí te da una descripción de lo que es el collar. Dainty brass frames y así por el estilo. Te dice que tiene, que es un collar que tiene un statement look. Entonces, perdón. Dice que la manera en que se cierra es que tiene un clasp closure, ¿ok? Y te va dando descripción de eso. Si le damos a la lámina, aquí te da, lo puedes ver de manera más amplia. El detalle del collar. Le vamos a dar a la flecha. Aquí te enseña cómo se ve cuando está puesto el accesorio y sus pantallitas. Vamos a decir que yo quiero uno de ese. Pues vamos a añadirlo aquí también, ¿ok? Lo añadimos ahí. Seguimos mirando. Vas poniendo la cantidad del artículo que quieres, como tú puedes notar aquí. Vamos a ver alguno que yo no haya visto. Uh, mira este de madera, qué bonito. Está Cozumel Coast. Mira qué bello. Brown con amarillo. Y lo vemos ahí. Vemos cómo queda cuando está, cuando la persona lo tiene puesto y las pantallas, ¿ok? Vamos a decir que de este quiero dos. Vamos a suponer que quiero dos de ese. Vamos a darle añadir. Y ahí está todo bajo esta pestaña donde dice, oh, todos. Está todos los artículos más recientes que ha sacado la compañía. Si tú estás buscando algo de un color específico, por ejemplo, el negro, black, le das ahí, te va a aparecer todo lo que es de ese color negro o gomero, que es este que está aquí, que es como un negro metálico. Pulseras y así por el estilo. Vamos a buscar los collares azules. Ahí te identifica o te muestra todos los que son los tonos de azul, azul turquesa, azul marino. Vamos a ver este, por ejemplo, que es un collar de Seabit. Es azul marino, pero tiene aquí, en la parte de arriba, tiene los hilos transparentes. Mira qué cosa más hermosa, ¿ok? Si te gustara ese, lo añades a tu carrito. Vamos para atrás nuevamente. Vamos a buscar los rosados. Mira qué hermosos son todos los accesorios que están bajo ese color rosado. Y así sucesivamente. Vamos a ver los verdes. Mira qué bonito están todos los que son verdes, ¿ok? Los anaranjados. Mira los anaranjados, qué hermosos. Y la colección urbana, que son los bracelets, estos que son como unos wraps y así por el estilo, también están en esta categoría de Leather Urban, ¿ok? Pero si tú quieres ver solamente todos los brazaletes, va a la categoría, pone brazalete, escoge esa pestaña. Y te enseña todo lo que son los brazaletes. Vamos a buscar, por ejemplo, Paparazzi Boutique. Aquí está todo lo que son las camisas. No sé por qué no me las deja ver aquí ahora. Vamos a darle refresh a ver si aparece algo. Todo lo que son las camisetas, los accesorios, perdón, la mercancía que es para promoción, gorras, las bandejas para ponerlas, por ejemplo, las sortijas. No sé por qué no me quiere enseñar eso, pero ahí vamos. Tarjetas de agradecimiento, thank you cards, bolsitas para la mercancía y así por el estilo. Blockbusters, tampoco sé por qué no me deja verlo. Déjame darle logout otra vez y darle un refresh a ver si él quiere cooperar conmigo. Vamos a login nuevamente. Entramos nuevamente. Ok, chop, grid. Vamos a ver qué pasa. Ahí está eso ahí tratando de trabajar. Ok, vamos a ver. Blockbuster, a ver si me los enseña ahora. Ahí está. Si te pasa eso entrando, tienes que entrar y salir nuevamente porque a veces el sistema se pone un poquito majadero. Ves que son tres páginas de Blockbuster acá arriba. Vamos a darle a máximo. Te las baja a uno nada más. Así que puedes ver más, la mayor cantidad de productos en una sola página. Estos son los artículos más vendidos de la compañía. Todo lo que está bajo Blockbuster, ahí está. Ok, todos estos son los más vendidos de la compañía y también puedes comprar de eso porque te garantizo que se van a vender. Ok, Blockbusters. Ahora vamos a salir para el área de lo que son, vamos a ver, St. Patrick's Day. Vamos a ver qué ellos sacaron para St. Patrick's. Ah, porque son los colores oro, que son los que se usan mucho ahora para esta época de St. Patrick's y los colores verdes. Ok, y ellos lo ponen bajo esa categoría. Si vamos a, por ejemplo, a donde está Sea Collections del 2018, que estos son los collares que son de más, son más caros. 25 dólares cada pieza. Por ejemplo, a mí me encanta este que está aquí de Dona Lee, se llama este. Tú ves aquí en el artículo, mira qué collar más hermoso, este cuesta 25 dólares, mira qué cosa más bella. Trae sus pantallas, todos los collares traen sus pantallas. Mira qué hermoso se ve ese collar. Y aquí te dice el precio a lo que tú lo vas a vender, 25 dólares. Y el precio que tú pagas por el accesorio, que serían 16,25. El volumen de este collar nada más, de los collares de 25 dólares, son 10 puntos. Ok, entonces esta que está aquí es, ahí no la voy a poner la verdad, déjame verla aquí. Esta es Dona Lee, esta es la que se ganó el collar a su nombre por las ventas y demás en la compañía. Ok, así que tienes una idea de cómo vas a utilizar la página para comprar. Pero por ejemplo, si nos vamos otra vez, si vamos por ejemplo aquí, vamos a suponer que ya compramos todo lo que queríamos. ¿Verdad? Bajo categorías, ya averiguamos todo, los brazaletes, las pantallas, por ejemplo. Y ya vimos todo lo que queríamos. Mira esta pantalla, no las había visto, qué bonitas están, verdecitas. Ya averiguamos todo lo que queríamos, compramos lo que queríamos y así por el estilo. Pues entonces vamos a ir aquí a donde dice Your Shopping Bag. Ok, vamos a darle Review and Checkout. Y aquí le vamos a poner la cantidad. Aquí por ejemplo, cantidad del artículo que tú quieres comprar. Si quieres comprar solamente uno, lo dejas así. Si quieres comprar dos, le pones aquí la cantidad, dos. Eliminas el uno, dos. Y entonces automáticamente aquí en la parte de abajo ves que él se va poniendo al día. Va updating los totales, ok. Entonces te dice ahí que tú tienes total de volumen, ocho. Porque cada uno son, cada collar son dos puntos. Pues como de aquí compraste dos, y aquí con este tienes cuatro. Aquí hay uno, con este tienes seis. Y este tienes ocho. Lo que vas a pagar de esto, el subtotal son once dólares. Pero, vamos a ver. Aquí asegúrate que tu dirección esté donde tú vas a recibir el paquete, sea tu dirección correcta, ok. Si es la misma, como en el caso mío, esta es mi dirección. Mi factura viene a esta dirección y también se entrega en la misma dirección. Marca los dos espacios ahí y le damos Continue. Pero si tienes una dirección diferente a donde tú recibes tu correo y donde recibes los paquetes, asegúrate de poner la dirección correcta porque tú no vas a querer que tu mercancía se pierda o vaya a ir a otra persona, ok. Vamos a darle Continuar. Como solamente compramos cuatro productos, en este caso que es el ejemplo que le estoy dando. Vamos a pagar siempre un shipping de 5.95, pero si tú no quieres pagar ese shipping de 5.95, nos vamos a asegurar entonces de que nuestra compra sea de 99 dólares o más. Para que no tengas que pagar ese shipping, ok. En este caso, como yo lo que cogí, para ejemplo, fueron cuatro accesorios nada más. Marcamos aquí 5.95. Ves que aquí está guardando la información. Y entonces, en la próxima página que va a salir, te va a enseñar cuál es el total que tú vas a pagar incluyéndote, vamos a darle Continue, incluyendo los taxes, incluyendo el shipping, ok. Aquí vas a poner, aquí te da un resumen de lo que tú compraste, de lo que tú escogiste para comprar. Build to, aquí está mi información, ship to, como es lo mismo, se queda igual, vas a utilizar tu tarjeta de crédito, volumen 8, número de artículos fueron cuatro, porque fueron cuatro artículos, pero acuérdate que cada artículo son dos puntos, por eso te dice aquí, total de volumen 8, subtotal fueron 11 dólares. Voy a pagar 5.95 de shipping y los taxes van a ser un dólar con 82 y esta orden serían 18 con 77. O sea, esto es en caso de que vas a comprar solamente esos cuatro artículos. Recuerda, si vas a comprar, si no quieres pagar ese shipping de 5.95, tienes que hacer una orden de 99 dólares o más y automáticamente el sistema te da la opción de no pagar shipping porque hiciste esa orden de 99 dólares o más. Pero si vamos nuevamente, vamos hacia atrás otra vez para enseñarte otras cositas, ya aquí sabes cómo hacer tu orden. Bien, entonces vamos a ir al profile, por ejemplo, donde dice profile, ya fuimos a shop, aquí te enseñé cómo hacer tu compra, cómo elegir tus accesorios. Si vamos al my back office, ahí te va a enseñar un resumen de el estatus en el que tú estás. Por ejemplo, aquí está el estatus mío. Yo estoy en Start Consultant. Si fueras a ir subiendo escalones, por decirlo aquí, aquí donde dice rank, te va a aparecer si eres directora y así por el estilo. Yo voy a hacer un video más adelante en cuanto a cómo podemos, lo que significa los diferentes escalones, por decirlo así, para crecer en la compañía, lo que es ser directora, qué se requiere para ser director, lo que es ser producer, lo que se requiere y así por el estilo. Hay cuatro personas en mi downline y tres personas en mi frontline, o sea, debajo de mí hay cuatro personas, pero las personas que están antes de mi línea, por decirlo así, son tres. Ahí está incluida la persona que me reclutó a mí y así por el estilo. Aquí donde dice resources, aquí en la parte de arriba, son información que tú puedes utilizar para tu negocio. Por ejemplo, C-Collections, tú puedes enseñarle a una persona cuáles son los C-Collections. Vamos a utilizar este, a ver, ¿qué me da aquí? Pricing. Ahí está. Estas son las de, no, estas son las de este año. Déjame mirarlo bien, déjame ver si lo puedo entrar. No, estas fueron del año pasado. Estos fueron los C-Collections, los de 25 dólares, pero del año pasado. Ok. Vamos a salir aquí, vamos a buscar a ver si están los nuevos. 2018. No lo veo por aquí. Ah, vamos a ver esto. Tiene también Facebook banners. Si tú quieres hacer tu cuenta, por ejemplo, de Facebook y utilizar algún banner de estos de la compañía, lo puedes hacer. Vamos a darle download a este aquí. Y mira, esto tú lo puedes copiar y ponerlo como un banner en tu cuenta de Facebook, en tu página de negocio o en tu página de VIP Group y así por el estilo. Esto fue, es la C-Collection del año pasado, del 2018. Y ves que al final tiene los nombres de los collares. Ok. Esta fue la del año pasado. Aquí hay un sinnúmero de herramientas que tú puedes utilizar para tu negocio. Vamos a Introducing the C-Collection. No, eso ya lo vimos. Formas, por ejemplo, aquí hay diferentes formas. Si tuvieras que devolver algún artículo porque te llegó dañado, te llegó guayado, te llegó roto y no lo puedes arreglar. Aquí está la póliza de devolución y formulario de solicitud de devolución de mercancía. Ok. La lees. Si tienes que comunicarse con paparazzi, tienes el número de paparazzi al principio de la página y le puedes escribir a ellos. Ok. Y así por el estilo, te va hablando de diferentes formas que puedes utilizar para tu negocio. Reconocimientos, los términos y condiciones o como le llaman en inglés, policies and procedures. No sé si es lo mismo o no. Lo puedes leer para que tú veas lo que puedes y no puedes hacer en tu negocio. Literatura en español, aquí lo tienes. Órdenes y muchas cosas más. Facebook cover photos, profile pictures y así por el estilo. Órdenes nuevas, por ejemplo. Yo, esa es la que estábamos haciendo ahorita, que aparece ahí como órdenes nuevas. Órdenes, te da solamente un resumen de las órdenes que tú has hecho. Órdenes recientes, por ejemplo, en mi caso, yo hice una orden, hice dos órdenes separadas. Entonces, si le das a view aquí, te da el detalle de qué fue lo que compraste. Ok, tú pones la foto y esta misma foto tú la puedes utilizar para ponerla en tu VIP group, de que viene pronto y así por el estilo. Ok, así que esto es bien interesante. Si tienes dudas o preguntas, me dejas saber, me puedes escribir en la parte de abajo del video y yo te puedo ayudar. Comisiones, si ya estás en una posición que estás ganando comisiones o acuérdate, paparazzi te paga comisiones según lo que tú mismo consumes y lo que consumen las personas que están debajo de ti. Ok, si llegas a acumular un promedio de 25 dólares o más en comisiones, ellos te van a enviar un cheque por correo o te van a o te lo pueden depositar directamente a tu cuenta de banco. Yo definitivamente escogí que me lo depositaran en mi cuenta de banco. Ok, así es que si tienes alguna pregunta, déjame saber. Vamos aquí a home nuevamente. Ok, por ejemplo, aquí está el número contact paparazzi support. Aquí está, te dice el horario de la compañía de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero este es el horario de allá de Utah, que tengo entendido que son dos horas de diferencia de acá del área donde yo vivo en Orlando. Tienes los diferentes e-mails para support, cualquier pregunta que tengas, pues puedes utilizar estas herramientas que tienes aquí o llamar a su teléfono. Ok, tenga a mano tu número de consultora, que eso va a ser de mucha ayuda en el momento en que tengas que llamar a la compañía por cualquier situación. Ok, así que yo espero que este video te haya ayudado. Te haya ayudado. Como dije, si tienes dudas y preguntas, estoy aquí para ayudarte. Y si no eres parte de ningún equipo de paparazzi accessories, déjame saber que me gustaría trabajar contigo para poder hacer de este negocio una herramienta para poder ayudar en la cuestión de la economía. Ok, o puedes visitar mi página de internet paparazzi accessories punto com diagonal uno cincuenta y uno seis veintiuno y viro la cámara nuevamente para acá. Así es que como te dije, estoy aquí a la orden. Mi nombre es Zoraida para aquellos que no me conocen y estoy aquí para ayudarlos. Ok, gracias por haberme dado su atención y que.